Así como la Virgen María lo dice, ya Jesucristo lo había anunciado en su Palabra, de modo que la Virgen María solamente está diciendo lo que Jesucristo ya había dicho en su Palabra, no está inventando nada. En Lucas 22, 31, ya Jesucristo dijo que la Iglesia iba a ser sacudida por el Diablo. Cuando venga la división, usted no tiene que irse con un obispo, con un cura o con un cardenal. Usted tiene que mirar, ¿por quién robó Cristo? Yo he rogado por ti, Pedro, que está diciendo, que cuando llegue el momento de esa división, el católico verdadero va a mirar al Papa y va a tenerlo como referencia, porque Cristo dijo, yo he rogado por ti. Quiero decirle a los católicos que me escuchan en el mundo entero, es importante preguntarnos, ¿qué debemos hacer? Obispos contra el Papa, curas contra el Papa, laicos contra el Papa, páginas por internet contra el Papa, que dicen católicos, apostólicos, pero no romanos porque no aceptamos la bestia. Que hacer, el mismo Jesucristo en su palabra nos lo enseñó. Ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva a un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20. Buenas tardes, padre, me llamo José Caleb, tengo pues, un poco de, yo me convertí a la iglesia católica el primero de diciembre del 2002, yo pertenecía a la secta adventista del séptimo día y me convertí a la Santa María Iglesia Católica Apostólica el primero de diciembre del 2002, ¿verdad? Entonces, pues todo ha estado bien, además que le quiero contar yo qué hacer en este momento de crisis que estamos viviendo en la iglesia. Yo veo canales católicos, la AXI Prensa y cosas así y veo, por ejemplo, que se está cumpliendo lo que dijo Nuestra Madre Santísima en una profecía aprobada aquí está Japón, que es aprobada por la iglesia, donde dice cardenales y habrán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos y qué hacer ahí, pues, ¿verdad? Porque esa profecía está aprobada por la iglesia, aquí está Japón y qué hacer en ese momento, por ejemplo, cuando, por ejemplo, hay un cardenal que no está, o por ejemplo, lo que pasó cuando los obispos alemanes amenazan al Papa diciéndole que le den permiso de darle la comunión a los luteranos, o sea, implícitamente le están diciendo, permítenos pisotear a Jesús de Eucaristía, le están diciendo eso implícitamente al Papa, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, José, en ese momento? Esa pregunta suya está muy buena. Y ojo, quiero decirse a los católicos que me escuchan en el mundo entero, es importante preguntarnos, ¿qué debemos hacer? Obispos contra obispos, obispos contra el Papa, cardenales contra cardenales, cardenales contra el Papa, curas contra el Papa, laicos contra el Papa, páginas por internet contra el Papa, que dicen católicos, apostólicos, pero no romanos, porque no aceptamos la bestia. ¿Qué hacer? El mismo Jesucristo en su palabra nos lo enseñó. Dos citas le voy a dar, una, Lucas 22, 31, San Lucas 22, 31, así como la Virgen María lo dice, ya Jesucristo lo había anunciado en su palabra, de modo que la Virgen María solamente está diciendo lo que Jesucristo ya había dicho en su palabra, no está inventando nada. En Lucas 22, 31, ya Jesucristo dijo que la iglesia iba a ser sacudida por el diablo, de modo que la Virgen María lo dice, ya Jesucristo dijo que la Virgen María lo dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás, aquí está el diablo, Satanás, los ha pedido para zarandearlos como el trigo. aquí queda claro que Satanás tiene permiso por Dios, que Dios lo permite, que Dios le aceptó eso para ver quiénes eran verdaderos católicos y quiénes no. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo, como se hace con el trigo, con el trigo se divide lo que es la semilla y lo que es la concha, la basura, la paja, entonces al zarandear para allí para acá queda la semilla y pasa la paja, o si le echan aire, la pepa cae al suelo, aquí cerquita, y la concha corre para allá, divide. Satanás ha pedido permiso para dividirlos como se hace con el trigo, se separa la concha de la semilla y escuchen lo que Jesucristo enseña. Pero yo he rogado por ti. ¿Qué debemos hacer los católicos? Primero, saber que eso va a suceder. Segundo, que Jesucristo rogó por el papa, que Jesucristo no rogó por los cardenales y los obispos y los curas, que cuando venga la división, usted no tiene que irse con un obispo o con un cura, o con un cardenal. Usted tiene que mirar por quién rogó Cristo. Yo he rogado por ti, Pedro. ¿Qué está diciendo? Que cuando llegue el momento de esa división, el católico verdadero va a mirar al papa y va a tenerlo como referencia, porque Cristo dijo, yo he rogado por ti, no por los cardenales, no por los obispos, no por los curas. Por ti, para que tu fe no falte. Para que cuando esté la división y lo quieran chantajear y quieran hacer que el papa haga cosas que no son, para que tu fe no te falte. Ahora, ¿qué tarea le dejó Cristo al papa? ¿Para qué lo dejó en la iglesia? Para algo lo dejó. Y tú, una vez vuelto. Aquí viene la tarea. Confirma a tus hermanos. ¿Qué tiene que hacer? Confirma a tus hermanos. ¿Qué tiene que hacer el papa? Confirma a tus hermanos. Cuando los católicos se sientan que no saben para dónde agarrar, el papa tiene que confirmarlos. El fortalecerlos en la fe. Tú tienes que confirmar a tus hermanos. O sea, que la única cosa que el católico tiene que tener presente es que cuando un obispo hable mal del papa, ese obispo se está separando y está siendo zarandeado por el diablo como se hace con el trigo. Yo me quedo con el papa. Por eso, cuando Jesucristo funda la iglesia, Mateo 16, 18, la funda en la persona de Pedro. ¿Y qué le dice a Pedro? Estando los doce apóstoles. A los otros no se lo dijo, le dijo a Pedro. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Y sobre esta roca, el papa entonces va a ser, esa roca que no va a permitir que se divida. Por eso usted y yo tenemos que mantenernos unidos a él. La roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vuelve a decir que Satanás la va a atacar. Las puertas del Hades no podrán contra ella. Sí, la van a atacar. La van a destruir. No. ¿Va a zarandear la iglesia? Sí. ¿Satanás va a hacer que algunos obispos o algunos cardenales estén en contra del papa? Sí. ¿Que algunos curas estén en contra del papa? Sí. ¿Que algunos laicos estén en contra del papa? Sí. ¿Y va a destruir la iglesia? Sí. No. No. No la podrán vencer. Y escuchen. ¿Por qué tenemos que irnos con el papa? Oiga. Y a ti. No dice a los cardenales. Otra vez. Y a ti. No dice a los obispos. Otra vez. Y a ti. No dice a los curas que estén en contra del papa. Otra vez. Y a ti. A Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer los católicos? Agarrarnos del papa. A él le dio la llave del reino de los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Queremos ir al cielo? Agarrémonos del papa. Hoy día se hace necesario que se cumpla esto. Que creamos esto. Creamos. Jesucristo le dio la llave del cielo a Pedro. Para no dejarnos llevar por los obispos rebeldes, por los cardenales rebeldes. Sino que miremos con claridad. Que Cristo dirige su iglesia. A través. Por eso usted verá que Jesucristo se montó en la barca. De Pedro. Y le dijo a Pedro. De mamar adentro. Y después cuando pescó le dijo a Pedro. Ahora te voy a hacer pescador de hombres. Ánimo. No tenga miedo. Que Jesucristo lo prometió. Él lo cumple. Ni el diablo la podrá vencer. Aplausos. 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 Por ejemplo. Mis papás. Mis papás quedaron ellos pues atrapados ahí. En esa secta. ¿No? Y cuando yo era chico. Yo me acuerdo pues que ellos me decían. Pues cosas que decía. Comprébame la vida. Porque yo empezaba ya a tener. Yo me empezaba a llamar poco a poco ya. Hacia la iglesia. ¿No? No. Entonces. Cuando yo me bautizo. El 1 de diciembre del 2002. Y recibo la primera comunión. El 29 de diciembre del mismo mes. De diciembre. En el mismo año 2002. Y me confirma el 2004. Aquí en Tijuana. Este. Ciertas preguntas que mi papá me decía. Comprébame. O esto o algo. Cuando yo no conocía. Yo comencé a ver sus videos. Y ahora que ya tengo las respuestas. Me dice. Ya no hables de religión. Ya no quiero saber nada. O sea. Ya no quiere. Ahora que tengo las respuestas. Que él mismo me pedía. Cuando yo no. No sabía. Cuando yo no conocía. De las. De los versículos. Libro. Capítulo. Versículo. Y ahora que se los muestro. Me dice mi papá. No me hables de religión. No quiero saber nada. Claro que me preocupa un poco ellos. Porque son mis papás. ¿Verdad? Y los amo. Los quiero. ¿Verdad? Y no me gustaría. Pues que siguen ahí. ¿Verdad? Pues. Sí. Esa es la muestra más grande. Que los protestantes. Cuando los católicos se preparen. Comienzan a sufrir. Y dejarán de molestarlos. No. No tenga problema. Ahora usted tiene que. Así como él le cargaba la cantaleta. Ahora sígalo usted. Hasta que le explique las cosas.